¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Picross 3D Round 2! En el episodio de hoy tenemos otra gran aventura y además haremos física y química Además conseguiremos con estos dos libros cerrar estos, los desbloqueos y vamos a empezar ya con el 32 Esta vez vamos a empezar con la mitad y luego haremos la otra Esta vez son 13 partes Primera parte de este desafío por piezas Y empieza el taladrado Empieza, digo, capa 2 Ahora taladramos esto Tercera capa Bien, ya llevamos la mitad Taladramos esto Dos capas Es lo que resta Esta vez la capa el inicio es más igual que la anterior Luego daréis cuenta de que no es igual Como vais a ver aquí Y finalmente última capa Lo destrozaré fuera Después Ya sabéis que no me fío Excelente Oh yeah Oh yeah Todo marcha atrás Todo marcha atrás Y a usar el mazo Un poco más Indica Y ya está Jolín Esta primera parte ha sido ya complicada Pieza A Pero nos llevamos Los 200 puntos 15.444 ahora mismo Es hora de ir con la Pieza B De burro No No Empecemos No empecemos Porque me voy a enfadar Mucho Esa vez Que yo me enfado Demasiado No se trata Del agua Fiesto Urso Venga Y ahora todo esto de azul Y esto taladrado La tercera capa No me digas que tengo que Ofrir un fallo Antitud Es lo que odio Fallar estas Piezas Lo peor que puede ocurrir Especialmente por ir acelerado De nuevo Esto puedo darle a vuelta Y esto taladrarlo Y por tanto Ya tenemos La segunda Pieza de la noche Lista Y nos llevamos 82 puntos Medalla arcoiris Es hora de ir a por La tercera De esta gran aventura ¿Qué puedo deciros? Aparte de que esto es Súper complicado Vale Tercera capa Doble Me gusta Cuando me hacen El doble Y que conste el sarcasmo Del enfado total Que siento Vale En esta ocasión Me acabas de tocar Con un fallo Que no quería Respondeme Hala Quedan dos capas Y ya van Cuatro fallos Contra los más fallos Más enfado Última capa Atrás Un poco más Y ya tenemos Tres piezas Son bastante Molestas hoy Por lo menos No ha salido Perfecto Pero tenemos Una medalla Diamante 194 puntos 15.720 Vamos con El cuarto De hoy Empieza Así la primera Segunda capa Tercera Tercera Algunas veces Viene bien Estas capas Fáciles No viene bien A veces Es el dolor Innecesario Que otras veces El juego Ya supone Con un toque Artístico Me como otra capa Con un toque artístico Y ahora Y ahora atrás Empezamos pintando Todos Los que vea De un colorcini Esta vez Esta vez Melody Voy Estaba casi Era perfecto Me has hecho Me has hecho Comecer un fallo ¿Tú qué piensas Esto? Bueno Al menos Son 178 puntos Quedan Ya pocos Para los 16.000 Es hora Del tercer round Digo El quinto round Pum Empezamos Esquimando Y pintando Deja de tocar las narices Y pórtate bien Tres En esta ocasión Son Esto Así En la siguiente Capa Tirado Es entera Está Por fin Así Y Pon Con el martillo Ay Y así Se destruye La quinta parte Malos Que hayamos cometido Dos fallos Lo que significa Que solo ganaremos Un diamante 66 puntos Por lo menos Número 6 Empezamos con el Control Todo control Y empezaron las Peñas Todas estas capas De un golpe Y ahora Vamos con la Siguiente Como veis Por ahora Bastante sencillo Lo que parece Pero no Vais a tener Tanta suerte En el futuro Taladra esto Y vamos Con la siguiente Aquí empieza A ir un poco Diferente La cosa La creen Un día Y ciclo Ciclo De la vida En ciclo De la vida Y ya tenemos Otra pieza 6 Aunque parezca Mentira Ya vamos Por 6 piezas Y esta vez Son 100 puntos Veis ya Algunos Personajillos Y empieza Y soleros Lo verdad Bueno Vamos Con la La Séptima Pieza Del tablero En esta Séptima Vamos a ello A ver A ver A ver Esto es Lo más Complicado Aunque si el juego Quisiera ser fácil Lo habría hecho De otra manera No haciendo Estos Puzzles Del Info Vale Vale Siguiente Capa No Antes Pues ya Es que encima La peor parte Es que alguna De esas No las toco Lo cual Hace que El enfado Sea más Infinitesimal Última capa La peor parte Es que estas piezas Son enormes O lo hace que esto se me complique más Bueno, esta vez Solo conseguimos Medalla diamante, 64 puntos Pero por lo menos Ya van 8 figuras Esta es la novena ya No, está No, está en la octava Esta vez es por Es finísimo Así que no debéis No deberíais preocuparos mucho Solo debéis pensar En que va a ser medio tedioso Hacer todas esas Capitas Tres Tres Venga ya la acabo de tocar Y sin querer Y me tengo que comer Vale, la mitad Ahora hacer un sándwich con estas Hacer un combinado en estas Ahora vamos con la siguiente capa Puntillas abajo Y rectitud arriba Esta es más pequeña Así que Marchando jefe Y ahora recta para atrás Esto ya me está empezando a parecer más Es un Es un torso No me digáis que me acabo de meter En CSI Bueno, otra medalla arcoiris Vamos ya con la octava pieza Digo, la novena pieza Y vamos Veinte minutos En esto Sí, ya os lo digo Estos episodios De puzzles grandes Son Complicadísimos Para grabar Y montar Después Cuál Esto no me Esto es lo que me enfada siempre No poder hacer eso Puzzle Quiero la primera No Los puzzles son malos Te voy a decir la verdad Pienzan ellos Como mal Tototoc El problema Es que está demasiado azul esto Mientras no esté encebollado Y me tenga que enfadar otra vez Es lo que más odio Que esto esté encebollado Esto ya está encebollado Esto ya está encebollado Esto ya está encebollado Cinco y seis Anda Que esto va bien Muy bien Y ahora Y ahora qué parte del cuerpo es Una cabeza Venga ya ha pasado Halloween No quiero miedos Otra medalla diamante Y ahora vamos con la Letra J Vale Este es el décimo Fragmento Dos más Un augmentador Mejor Por lo menos Un toque malo Un toque malo Un toque malo Menos mal que queda solo la última Y que se taladra Y está lista La J Es nuestra Por lo que Ya tenemos así Diez piezas listas Y quedarían estas tres Como de todos modos Quedan después nueve Tres aquí Y seis aquí Creo que va siendo hora de hacer un pequeño Descanso Y nos veremos en unos minutos Ok Es hora de ir a por los últimos tres de esta ronda E ir a por el siguiente libro Lo malo es que no vamos a desbloquear los dos últimos Porque me he dado cuenta de un tema Y es que estos no Este puzzle solo lo reconoce como uno Una forma Así que ¿Qué podemos hacer? Nada La vida es así La vida sí que no podemos conseguir Los dos libros hoy El otro No te han dicho una vez que odio que hagan esto conmigo A veces es un odio el que tengo cuando ocurre Ojalá termine bien la cosa Vamos por la mitad ya A dos capas Y debería dejarme ya de tarareos Que luego sabemos Quienes son los enemigos Pim pam Y ahora taladrale Todos fallos Lo que imagino Que se traducirá En que no me van a dar más que Una medalla diamante Pero bueno Seguimos el CSI Me he vuelto en plan Davey Caruso Me encanta ese tío Bueno Vamos con el Siguiente fragmento Ok Son seis capas esta vez No quiero pensar en negativo Ya tenemos la primera La primera capa No me ha gustado este inicio Así que reinicio puro Que odio los guayos así A ver La siguiente Entonces no tengo que hacer un despido automatizado Es lo único que me importa Toma, Dios Vale Siguiente Ok Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok Cuidado cuidado venga vamos taladra 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 que eran todavía algunas capas pero quiero pensar bien en ello la mitad está marcado te dan dos capas ubs otro foio vamos con la última capa voy a empezar poniendo los puntos sobre las IES y ahora taladrar bien, ya tenemos la pieza L continúa este que macabro juego del CSI 16.920 tenemos ahora otra medalla arcoiris que da un puzzle para terminar este libro y vamos con ello 196 a por la capa final lo que sí que puedo hacer es hacer esta línea y esta como inicio ya que como esa puedo hacerla simple capa 1 lista suena de ponerse con la siguiente vale 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 hop oh yeah eran ya menos capas disfrutas ¿verdad? con los fallos y si no fuera porque no tengo ganas de reempezar te juro que te destruía ojalá se lo busque el enemigo te voy a pintar esto se podría añadir a una lista de juegos a los que mataría sin problemas taladrado y queda una capa igual pienso hacer bien al final hemos cometido cinco fallos en este último lo cual va a reducir bastante la puntuación pero por lo menos la última parte está la pieza M medalla diamante 144 y van 17.064 puntos y todas estas piezas juntadas el gran CSI forma Gulliver Gulliver lo que quiere decir libro completo completa 30 libros libro 37 arte a la mar desbloqueado Gulliver es el personaje principal de la novela satírica de Jonathan Swift Los viajes de Gulliver a lo largo de la novela viaja a extrañas tierras y conoce a curiosos personajes y lo atan como estáis viendo el problema como os he dicho solo cuenta como una forma así que todavía tenemos mucho que desbloquear vamos ahora con física o química tenía que hacerlo ¿vale? tenía que hacerlo no me critiquen tenía que hacerlo si no no soy persona bueno este primero este primero es bastante y para ser sencillo y me tienes que hacer estas burradas me voy a enfadar mucho y ahora tenemos el primero los imanes 20 puntitos y una medalla arcoiris nueva cuidadito con decirle que no es nuevo a gigante los imanes son cuerpos de metal con un manetismo significativo tienen dos polos que producen campos magnéticos opuestos uno se domina polo sur y otro polo norte alright es hora del segundo round en esta ocasión vamos a hacer algo más sencillo bueno no es sencillo pero quiero ganar vamos a ir otra vez como sabéis en esta ocasión no tenéis vale 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 y ahora se taladra todo lo que queda Y ahí está, H2O, oh yeah, oh yeah, tenemos ahí la molécula de agua, es H2O y son 10 puntos, medalla arcoiris Veamos, vamos a leer la molécula de agua Tal y como muestra esta maqueta, una molécula de agua es la componente, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno Vamos a ir con el siguiente, que es el 199 Y vamos a ir yo con esto Usad el boom en el inicio y ahora vamos a darle pintura a todo esto Taladráis toda la capa superior Y veis ya que llevamos la mitad, ¿no? Ahora vamos a poner los que son Tienen unos números así Y, muy bien Y ya tenemos estos tubos de ensayo Y valen 50 puntos más y otra medalla arcoiris 17154 en el marcador ahora mismo Y estamos a solo 3 puzzles del final de hoy No hay laboratorio que no cuente con un par de ellos, o al menos eso es lo que se imagina la mayoría de gente Se utilizan para realizar experimentos Y si te equivocas O acabas verde Como Bart Simpson O Con un ataque de nervios Como Aya En Kiniro Mosaic Y diciendo ¡Oh my god! No hay problema Por estar ocupando Alyssf Miren Cálmate Miren Vale A por el ultimo trozo Miren anatomy familiarity y está taladrado este pequeñajo no os creáis que es pequeño es un robot y hay robots enormes que siempre hacen pupa y otros que vienen del futuro y que los interpreta un cachas de Hollywood vale algunos robots están diseñados para imitar los movimientos de los humanos y otros pueden comunicarse con nosotros pero la mayoría solo hacen pip 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 he querido decir y ahora vamos a ir con el puzzle número 201 eso es lo he hecho en plan robot yo soy sabéis que me encanta algunas cosas pero nunca sería capaz de construir un robot lo que más haría es convertirme en uno como el rey Homer Homer Simpson que se convirtió en el rey machacahomer bueno el rey machacahomer aunque también hubiera conocido como machacasaurios la verdad lo de machacasaurios me encantaba más que machacahomer el machacasaurios estoy deseando que todo salga mejor y tengamos otro tramo listo ok tenemos un poco más de tenía que pasarme algo ay es que no puedo no puedo no puedo a veces a veces no puedo con tanto fallo que me molesta vale venga vamos taladra esto y vamos con la siguiente capa quedan tres capas y quiero que todo todas las que queden queden bien la verdad estoy deseando que llegue el momento y destrozarlo queda un poquito por cierto hay un gameplay que no voy a retrasar pero solo estrenaré su piloto en unos días y espero veros viéndolo gameplay de girls un panza dream tank match deluxe se estrena el piloto el próximo día 11 y lo haremos en las dos cuentas aquí en youtube world y en daily motion así que mejor que os preparéis el manzano no es física ni química pero bueno si es física teniendo en cuenta a Isaac Newton hace poco estuve viendo padres de familia y se cargaron la gravedad algunos ven una manzana que es de un árbol y la recogen y se la comen pero otros como ser Isaac Newton la utilizan de inspiración para desarrollar la teoría de la gravedad cogieron la manzana y se cargaron la gravedad jaja eso fue lo que ocurrió bueno vamos con el último puzzle de la noche el 202 este es de los complicados venga ahí vamos ahí vamos ahí vamos ay maldita sea es realidad vale venga vamos a empezar uno pa 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 vale vamos aquí tiene que salir bien el tema no es que sean muchas piezas pero hay mucho agujerito ay tenga ok quedan menos dan menos venga ahora taladramos esto no hay azules así que no penséis en cambiar de color al menos si no recuerdo mal no hay ni un azul venga venga otro menos torotel veis como va mejorando la forma queda una pieza un tramo bueno me fío Me paso ahora atrás Y taladro todo Oh yeah Mr. Krabs Lo tenemos DNA ADN Me recuerda Estaba atardeando a BTS Me encantan esos chicos Vale Ahí está Completado este libro 33 libros Y ya tenemos aquí el ADN Esta maqueta representa la famosa estructura Helicoidal del ADN Y esto ya cierra Este nuevo episodio de Picross 13 Round 2 Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio Ya van 33 de los 40 libros Completos ¿Quién iba a decir que estábamos tan cerca De llegar a la meta? El próximo episodio será más corto Y seremos estrellas del deporte En unos cuentos de hada hermosos Y en el siguiente Preparaos porque Empiezan los últimos puzles ¡Chao!